Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. Si se preguntan por qué ando tan colorida de los ojos, les voy a dejar por aquí el link del video que subí el miércoles. Fue en honor al Día Mundial del Orgullo Gay, entonces fue como mi aportación. En el video del día de hoy va a ser un pequeñito Trips and Tricks de cómo arreglar polvos compactos o sombras o etc. Este video se lo dedico a Jenny Feredigin, quien me dio la idea de hacer este tutorial. Porque ella tiene un polvo quebrado y quería saber cómo se podía reparar. Jenny, este video es para ti, espero que te sirva y si quieres ver cómo realicé este tips and trick, sigue viendo. Ahí va, es bien sencillo. Aquí tenemos lo que eran unas perlas bronceadoras de Khabibbe, que estas tienen la función de un blush. Ahorita está, hello, más o menos así. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, vamos a destruir estas partes grandecitas para dejar todo que sea como un polvito. Lo puedes aplazar con lo que tú quieras. Yo en esta ocasión voy a usar la parte de atrás de una brochita. Hay que destruirlo todo para que quede como un polvito, porque si no, no va a funcionar. Una vez teniendo nuestro polvito, que se vea más o menos así, lo más machacadito que podamos hacerlo. Vamos a tomar un poco de alcohol. En esta ocasión, alcohol de 70 grados. Vamos a vertir cantidad suficiente. Vertir o verter, no sé cómo está bien dicho. Y con la parte de atrás de otra brochita voy a mezclar, porque quiero que sea como una pastita. Asegúrense que no quede polvito así como pegado abajo, que todo esté mojadito con alcohol. No sé por qué estoy batallando para que enfoque esto, pero les pido una disculpa. Con una servilleta o un papel absorbente vamos a presionar con un objeto más o menos de la misma circunferencia. Este es el bote del alcohol, que mágicamente quedó del mismo tamaño. Se van a traer un poco de pigmento en su servilleta, no se preocupen. Vamos a limpiar los bordes. Lo más limpio que lo podamos dejar. Más o menos. Déjenlo sacar toda la noche, no lo vayan a cerrar, así se queda abierto. Hay algo aquí que no se lo pude quitar, pero después sale. Déjenlo en un lugar ventilado, sin embargo, pues no que le dé un aire directo, porque lo pueden resecar. Esto sí, el alcohol va a secar un poquito más el producto como estaba antes, entonces si sienten la consistencia diferente, pues puede ser por esto. Sin embargo, siguen funcionando. Yo lo he hecho varias veces, yo lo he hecho con sombras, con polvos y creo que nada más. No lo toquen, porque si van y lo tocan y está como medio más o menos húmedo, se puede craquelar. No olvides suscribirte a mi canal antes de que te vayas y darle like si te gustó este video. También sígueme en mis redes sociales como Liz Guajardo en mi way. Liz Guajardo en Facebook, Instagram, Pinterest y obviamente aquí en YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.